Tú decidiste dejarme Yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme Con eso me vas a matar Te quiero mucho, mi vida Yo no lo puedo aceptar Que te vayas tú, querida No te voy a perdonar Humberto Paón Para todos los mexicanos Esta es tu cumbia No te voy a perdonar No te voy a perdonar Por lo que existe conmigo Tú lo tendrás que pagar No te voy a perdonar Por lo que existe conmigo Tú lo tendrás que pagar Y en San Juanico Y en KTP Vamos San Queremos ver a toda la gente presente Gozando con la manito arriba, arriba, arriba Yo no te voy a perdonar Lanca Que dejaste de amarme Con eso me vas a matar Te quiero mucho mi vida Yo no lo puedo aceptar Que te vayas tú querida No te voy a perdonar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo Tú lo tendrás que pagar No te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo Tú lo tendrás que pagar Hilario Y Drago, Duyordo.